Que le puedo hacer Si parezco nazi No me hables de mi Es que no puedo ver Ella esta para mi Si ese culo for me Yo la quiero atender Estaba quemando weed No me hizo feliz Pero no la dejé Pero no la dejé Ella hizo algo romántico Y encontré este beat Me pareció fantástico Le hice el amor Como si fuera algo mágico Loco por un hit Que se vuelva un clásico Oso básico Ella hizo algo romántico Y encontré este beat Me pareció fantástico Le hice el amor Como si fuera algo mágico Loco por un hit Que se vuelva un clásico Oso básico Baby Mami te lo quiero hacer Tomando hoy al sol a tres Mami te lo quiero hacer Tomando hoy al sol a tres Hoy ando maliente Los románticos Se me borra el litante Que cualquier ahorita Me pongo lo aguante Que me aguante El Ram 3 Fuck them Y no me mira la cara Se ve que me tiene miedo Porque sabe lo que hacemos Si el problema no me temo No sabemos de tu vida Y saberla no queremos En la noche ya ni duermo Tengo que fumarme un leño Tengo que fumarme Uno, dos Y me da to' la weed Bego Que se joda ese que me habló Yo no contesto al DM Porque sé quién sos Motherfucker Que esas perras no me toquen Ok Sabes que siempre ando en el bloque Que ese poro me lo roten Y es que se quita el sosten Mm, 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 mm Mami te lo quiero hacer Mm, 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 mm Tomando ya son las tres Mami te lo quiero hacer Mami te lo quiero hacer